El ritmo y sabor de constelación musical de Pueblo Hidalgo Guerrero, saborcito Saludamos a Chico Talento y su grupo Mercenario, Ayaiti Lapa Guerrero, Rosa Saludamos a toda la raza de Tupitepet Con relación musical El ritmo y saborcito El ritmo y saborcito El ritmo y saborcito El ritmo y saborcito